¿Qué es la jornada por la democracia? ¿Qué es la jornada por la democracia? Sobre lo que nos ha costado, lo que nos ha costado desde hace más de 20 años, defender la institucionalidad y la democracia en el Perú. Así que estas jornadas son un poco eso, jornadas de reflexión en las que los hitores de nivel internacional comparten con la ciudadanía sus reflexiones sobre algún tema en particular. Estas jornadas se realizarán en dos meses, en fechas diferentes. ¿Qué día? Denos más características al respecto, por favor. Sí, son los días martes y los días jueves, empiezan siempre a las 5 de la tarde y duran entre la presentación y las preguntas no más de una hora. Como yo te había comentado, se trata un poco de reflexionar acerca de lo que ha sido la historia y de la evolución de la lucha por la democracia en el país en esta coyuntura afectada por la fragilidad institucional, por la desconfianza de la ciudadanía, por la corrupción. Son los discursos que exacerban mucho la confrontación. Es un poco la idea. Bien, si podría adelantarnos un poco respecto a los temas que se abordarán y los ponentes también que participarán. Sí, la jornada por la democracia abordan ocho temas que están enmarcados en tres ejes fundamentales, diría yo. Uno es el de la institucionalidad democrática, el otro es el de la participación política y el tercero es el de la reforma política. En ese sentido, los temas a tratar específicamente son la evolución del proceso democrático del Perú desde una perspectiva comparada. Con este vamos a inaugurar el día de mañana, jueves 11, estará a cargo de don José Ignacio Salafranca. Él fue una personalidad, ¿no? Él fue jefe de la misión de observación de la Unión Europea para los años 2001, 2006, 2011 en Perú. O sea, nos conoce mucho y nos conoce bien, además de otras cargos que ha tenido. Luego vamos a continuar con por qué hacer elecciones en pandemia. De eso nos va a hablar Flavia Freidenberg. Luego el tema de las campañas en tiempos de crisis. Vamos a tratar temas de la participación de la ciudadanía en estas elecciones. y un poco el análisis de los partidos políticos en el constitucionalismo moderno. Un poco esos son los ejes temáticos y los temas que vamos a tratar a lo largo de estos dos meses. Perfecto. En todo caso, estaremos pendiente a estas ocho jornadas que se realizarán en el mes de febrero, a partir de hoy, 11 de febrero, y que culmina el 9 de marzo. Bien, ahora un poco más ampliando el tema, el título de estas jornadas. Doctor, ¿qué lecciones o reflexiones considera que nos deja la historia electoral ad portas del Bicentenario? Sí, uno que no ha sido fácil, nos ha costado mucho, desde el quiebre que hubo en el país en el año 2000, recuerdo muy bien que en ese año se produce la quema del Banco de la Nación, que tenía su sede en Nicolás de Piérola, frente al jurado. Se quema también un piso y medio del jurado, y de allí en adelante hemos sido testigos de un proceso de reconstrucción, reconstrucción institucional, reconstrucción de valores, reconstrucción de principios, y una vez lograda y obtenida la democracia, hemos intentado defenderla siempre y a toda costa. Así que siempre hay esfuerzos desestabilizadores, pero al final hemos visto que los procesos democráticos en el Perú han podido subsistir hasta llegar a este año del Bicentenario de nuestra independencia. Qué importante es lo que menciona usted, doctor, porque precisamente es el Jurado Nacional de Elecciones, la institución que se encarga de velar por la democracia y la gobernabilidad de nuestro país, y es lo que viene haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, y hoy con sus acciones del mismo modo lo ratifica. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y claro, el Jurado fue creado desde 1931, antes éramos un solo organismo electoral en el Perú, luego a partir del 93 somos tres instituciones que comparten el manejo de los temas electorales en el país, y el jurado pues tiene un rol fundamental en cuanto a aplicar justicia electoral, el tema de la fiscalización de los procesos, y el tema de la educación ciudadana, ¿no? Justamente bajo esta función es que la escuela electoral, que es el órgano del jurado responsable de fomentar y organizar estudios de alto nivel, es que considera oportuno más que nunca compartir con la ciudadanía unas jornadas de reflexión para que podamos darnos cuenta del camino transcurrido, de todo lo que nos ha costado, y también lo fundamental que es continuar en esta lucha por que no se pierda la democracia y la institucionalidad en el Perú, ¿no? Efectivamente, jornadas que van a estar muy interesantes, además nos gustaría que nos den más detalles de cómo inscribirnos en estas jornadas, de qué manera, a través de las redes sociales, de repente. Sí, yo les pido ingresar a la web de la escuela, hay un link ahí por medio del cual ustedes se van a poder inscribir, ya tenemos, menos mal, mucha gente inscrita, estamos convencidos que, al igual que el seminario internacional, que también estamos haciendo en paralelo, estas jornadas van a ser un éxito y van a colaborar para que la ciudadanía pueda entender un poco mejor los procesos de consolidación democrática que hemos vivido en el Perú, ¿no? En todo caso, pueden hacerlo a través de la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Puedo hacer una invitación final, por favor, para que se inscriban? Claro que sí. Yo les invito a todas aquellas personas que estén interesadas a inscribirse en estas jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, que va a tener una duración de dos meses, los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Empezamos el día 11 de febrero con la presentación de don José Ignacio Salafranca. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias a usted. Que les vaya bien. Hasta pronto. Bien, amigos, hemos conversado con el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte, sobre estas jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú. Las inscripciones están abiertas. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Muscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias que noseland ж alegre atmar pathetic Owners! ¡Gracias! ¡Gracias alltså! ¡Gracias a todos!